Es el morenista Marcelo Toledo quien se fue con todo en contra del político Enoque Hernández, quien ha mostrado intenciones de competir por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional en Chiapas. Quisiera yo hablar de ese personaje en realidad, porque lo único que se hace es darle espacios. Toledo, quien quedara fuera de la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla y relegado de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso, acusó que hay una estrategia de Enoque Hernández en medios de comunicación. Se ve que hay todo un aparato detrás de él, se ve que le están invirtiendo, porque ustedes saben los medios, la mayoría de los medios no publican de a gratis, entonces evidentemente hay toda una estrategia. La misma convocatoria de Morena es muy clara y dice que quien se haya postulado por un partido político diferente a quienes se integraron la coalición juntos, haremos historia, no puede participar. Soltó que el exdirigente de Podemos mover a Chiapas simplemente no podrá participar en el relevo de la dirigencia de Morena. No tiene posibilidad, yo no sé si hay algún grupo de militantes como él presume en algunas publicaciones, no sé si hay algún grupo de militantes que en realidad compartan con esta persona. Yo quisiera ser respetuoso, pero a veces lo buscan, que uno no sea respetuoso con ellos, sin embargo yo creo que él no tiene ninguna posibilidad. Anunció que el 30 de julio se hará una renovación de consejeros y congresistas estatales y el 6 de agosto se elegirá a un nuevo dirigente. Y remató que la forma de hacer política de Hernández no la comparte. Pues te digo, desconozco si haya alguna parte de los militantes que compartan con su forma de hacer política, yo no la comparto. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.